¿Qué es lo que generó que hubiera un fallo completamente distinto al que acaba de emitir el TC en la sentencia del expediente 230? responde a que el mismo TC en la sentencia del 2009 señala que consideraba que no existía evidencia certera más allá de toda duda que indicara que la píldora anticonceptiva de emergencia no tenía efectos abortivos. Entonces, en tanto para el TC no había claridad sobre que la píldora fuera a tener un efecto abortivo en la persona que la tomara consideró que tenía que prohibir su distribución a nivel nacional. Sin embargo, en esa sentencia, en la del 2009, el TC también señala que esta decisión no era inmutable de ninguna forma y que más bien habría que estar pendiente de mayor evidencia científica en el futuro que pudiera más bien generar una modificación de esta decisión y que en tanto hubiera mayor evidencia científica ya certera respecto del efecto no abortivo de la píldora entonces la decisión del TC podía ser reformulada en el caso que evidentemente es lo que ocurrió. De hecho, luego de la sentencia del 2009, poco tiempo después, casi inmediatamente el MINSA solicita información actualizada científica a la OMS respecto de los efectos de la píldora enviando a la OMS justamente información ya actualizada a esa fecha donde quedaba claro que la píldora anticonceptiva de emergencia no tenía ningún efecto abortivo. A pesar de esta actualización inmediata de información, se determinó que la sentencia del TC del 2009 tenía que seguir siendo ejecutada. Finalmente, el TC resuelve indicando que no tiene efectos abortivos porque realmente no los tiene. Ahora que el Tribunal Constitucional ya cuenta con información certera científica que indica que los efectos de la píldora no son abortivos, decidió actualizar justamente su decisión. Esta decisión actualizada se fundamenta en una explicación bastante sencilla que hace el TC dentro de la sentencia respecto de los efectos. En primer lugar, establece que la píldora justamente debe ser tomada dentro de las 72 horas posteriores a tener una relación sexual sin protección. ¿Por qué es esto? Porque el efecto de la píldora solamente va a ocurrir antes del momento de ovulación. Si la píldora es tomada durante la ovulación o posterior a esta, no va a generar efectos, no va a tener efectividad. Por lo tanto, no va a poder impedir un posible embarazo si es que un esperma llega a fecundar un óvulo. En primer lugar, el Ministerio de Salud debe hacer caso al extremo más importante de la sentencia, que está referido a la distribución gratuita a nivel nacional de la píldora anticonceptiva oral de emergencia en todo establecimiento de salud pública. En segundo lugar, esa distribución debe ser oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Que debe darse justamente dentro de las 72 horas de ocurrida la relación sexual sin protección. Cuando estamos hablando de una violación sexual por la cual una persona llega al establecimiento de salud pública, la píldora forma parte del kit de emergencia que esa persona que ha sufrido una violación sexual debe recibir de inmediato. Nuevamente, y aquí es sumamente importante, la píldora debe ser entregada dentro del kit de emergencia de manera oportuna, dentro de las 72 horas, no pasada esa cantidad de tiempo, porque de lo contrario los efectos de la violación sexual pueden extenderse de maneras irremediables. En tercer lugar, el Ministerio de Salud debe brindar información sobre la píldora y sus efectos. Debe brindar información justamente de educación sobre salud sexual y reproductiva. Esta información no puede circunscribirse a ser distribuida o difundida únicamente por la vía de internet, por la web del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque existe una gran cantidad de población nacional que no tiene acceso justamente sencillo a internet. Por lo tanto, no va a poder informarse y educarse sobre salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, ni sobre los efectos, ni la forma correcta de tomar la píldora. Entonces, el TC también ha señalado en su sentencia que se había vulnerado el derecho de información, de acceder a información relevante, oportuna y por una vía accesible realmente, respecto de cómo tomar esta píldora. Es necesario entonces que las campañas sobre educación y prevención, respecto de los mecanismos anticonceptivos a los que podemos acceder, se den de manera presencial, es decir, que cualquier usuaria o persona en capacidad de gestar que acuda a un centro de salud pública, reciba la información durante su atención y no que tenga que esperar a poder tener acceso, que tal vez no lo tenga, a internet para poder recibir esa información. ¿Qué tipo de información va a ser indispensable de recibir respecto de la píldora? En qué consiste justamente este mecanismo de anticoncepción oral de emergencia, cuál es su finalidad, cuál es su efectividad y cómo tomarla correctamente. Saludo la decisión del TC en este caso, pues finalmente protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y toda persona en capacidad de gestar en nuestro país. Sin embargo, una sentencia como esta debió llegar hace mucho tiempo. Justamente la demora en dar respuesta a un caso sobre derechos sexuales y reproductivos es un reflejo claro de la discriminación estructural de género que existe en nuestro país. Y es que la prohibición de la distribución gratuita a nivel nacional de la píldora anticonceptiva de emergencia afecta a toda persona en capacidad de gestar, es decir, constituye una forma de violencia estructural de género. Pero no solo eso, también es una forma de violencia estructural socioeconómica, porque las personas que acceden a los centros de salud pública, justamente el espacio en el cual se había prohibido la distribución de la píldora, son personas de escasos recursos económicos. En este sentido, este caso era un caso sobre discriminación estructural de género socioeconómica y racial.